¿Qué hay que decir sobre esta acusación contra la suya? ¿Qué esperará la justicia? ¿Se aclarará? He escuchado con un asico sobre el caso de Rafi Peralta en su conclusión. Acaba de pasar la solicitud de medida de cohesión del Ministerio Público y los que ya antes hicieron en contra de Rafi Peralta. La jueza del Ministerio Permanente le impuso una garantía económica y otras medidas como son la presentación periódica y una orden de alejamiento en favor de la víctima directa, el menor y de su madre. Sin embargo, nosotros como creyentes no estamos conformes con esa decisión. Inmediatamente la tengamos la mano y nos vamos a recurrir a la apelación. Bueno, se le ha hecho una imputación, inició una investigación, no habla de violación, se habla de abuso sexual, que es algo muy distinto jurídicamente, pero tampoco están los elementos contundentes para que esa infracción esté presente. Pero hoy la jueza de atención permanente de aquí de Duarte impuso dos medidas de cohesión, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora y la visita periódica del fiscal que lleva la investigación para llevar un control del registro de sus visitas.